Muy buenos días, Anthony por acá, espero que estén teniendo una muy buena mañana, envío un saludo de parte de todo el equipo de práctica test, ya nos encontramos el día de hoy a esta hora para revisar y resolver el test diario, ya el test del día de hoy. Vamos a exámenes, iniciar los test y buscamos el test del día de hoy, cuatro de julio. Modo aprendizaje y comenzamos, ya. Pregunta número uno dice, por la vía van ciclistas a los que debe sobrepasar, ¿qué espacio lateral como mínimo mantiene usted respecto a ellos al hacerlo? Ya al sobrepasar los ciclistas, ¿qué espacio mínimo lateral debemos mantener? A lo menos un metro y medio, solo unos cincuenta centímetros porque los ciclistas ocupan muy poco espacio, solo unos cincuenta centímetros porque los ciclistas no circulan muy rápido y poco menos de un metro y al pasarlos toque la bocina. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Carolina dice que es la A, Luis, Paulina, Nil, Canaya, Camila, Daniel, dicen que es la A, Miguel también. Letra A, a lo menos un metro y medio. Corregimos y es correcto, debemos siempre dejar un metro y medio a lo menos al sobrepasar a algún ciclista porque el ciclista obviamente puede tambalear, ¿cierto? Puede irse al lado, tenemos que dejar por lo menos un metro y medio. Vamos por la siguiente, dice, una conducción a la defensiva, entre otras, significa que, pregunta multirrespuesta, A, mantiene una buena distancia de seguridad, B, conduce con precaución, C, no planifica con tiempo, y D, mira primero y conduce después. ¿Ya cuáles serían acciones, por ejemplo, de una conducción defensiva? A, B, y D, dice Camila. A, B, y D, dice Miguel. Paulina dice lo mismo. A, B, y D. A, B, y D, dice Carolina, regabarren. Mariela también dice A, B, y D, entonces sería mantener una buena distancia de seguridad, conducir con precaución. Obviamente tenemos que planificar con tiempo nuestro viaje y mirar primero y después conducir. Ya siempre checar nuestros puntos ciegos, mirar por encima de nuestro hombro, checar nuestros espejos antes de mover el vehículo. Entonces serían A, B, y D las respuestas correctas. Pregunta tres, dice, un conductor está buscando un lugar para estacionarse durante un corto periodo de tiempo y observa un espacio vacío que está achurado con líneas oblicuas. ¿Qué debe hacer el conductor? A, continuar buscando un lugar para estacionarse ya que está prohibido hacerlo en zona achurada. B, estacionarse en el espacio achurado ya que está, este es una zona destinada especialmente para estacionar y C, estacionarse en la zona achurada ya que está permitido hacerlo sobre ella por un máximo de treinta minutos. Ya, ¿qué hacemos nosotros? Sí, vemos un espacio el cual está achurado con líneas oblicuas, ¿cierto? Lo podemos utilizar para estacionar. La A dice que no, la B dice que sí y la C dice que sí, pero máximo treinta, treinta minutos. Ya Carolina dice que es la A, Paulina, Miguel, Daniel, Nayadeh, Luis, Nilka, Robert, Camila, Marcela, dicen que es la A. Continuar buscando un lugar para estacionarse ya que está prohibido hacerlo en zonas achuradas y esto es correcto ya que las zonas achuradas es para canalizar el tránsito, ya para ordenar un poco el tránsito, esto no, no es ningún, por ningún motivo ni para circular siquiera y mucho menos para estacionarse. Pregunta número cuatro, multirespuesta también dice el consumo de una pequeña dosis de alcohol lo puede llevar a marque más de una respuesta, dice conducir de manera arriesgada, B, una disminución de sus capacidades y C, que sus reacciones se vean retardadas. Consumir pequeñas dosis de alcohol, aquí me puede, me puede llevar a mí, a conducir de manera arriesgada, una disminución de las capacidades y que las reacciones se vean retardadas, sean más lentas. ABC dice Nilka, Milka, Nayared, Paulina, Marcela, Luis, Carolina, Francisca, Camila dicen que son todas, todas las respuestas son correctas. Daniel también. Ya, vamos por la pregunta entonces, número cinco. Dice, ¿Qué sucede cuando un vehículo con tracción delantera resbala sobre sus ruedas delanteras debido a un efecto de aceleración mayor que el que permite la fricción? ¿Qué sucede cuando un vehículo con tracción delantera resbala sobre sus ruedas delanteras? Divide un efecto de aceleración mayor que el que permite la fricción. A, el vehículo gira más de lo esperado. B, las ruedas traseras del vehículo pierden tracción. Y C, el vehículo puede no girar cuando se mueve el volante y tratará de seguir la dirección del movimiento. C, dice Paulina. B, dice Robert. Jacqueline dice que no la entiende. Ya, ahí la vamos a explicar. Vamos a ver la explicación, ¿cierto? Creo que es la B, dice Luis. A ver, analicemos la pregunta. C, dice Camila, dice ¿Qué sucede cuando un vehículo con tracción delantera que tiene la 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 ruedas motrices son las delanteras, ¿cierto? Resbala sobre sus ruedas. Delanteras debido a un efecto de aceleración mayor que el que permite la fricción. Nilka dice que es la C, Miguel dice que es la C también. El vehículo gira más de lo esperado. B, las ruedas traseras del vehículo pierden tracción. C, el vehículo no puede girar cuando se mueve el volante y tratará de seguir en la dirección del movimiento. Ya, la mayoría dice que es la C. Veamos la pista, dice, la tracción delantera puede comportarse de una manera específica en condiciones de exceso de aceleración. Bueno, dice mucho la 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 pista. Bueno, pero la mayoría dice que es la C, la marcamos y corregimos. Y es la C. Ya. Dice, ¿qué sucede cuando un vehículo con tracción delantera resbala sobre sus ruedas debido a un efecto de aceleración mayor que el que permite la fricción? O sea, que el vehículo va más rápido que el que permite la fricción. ¿Qué es la fricción? El el la la fricción del neumático con el con la calzada. ¿Qué pasa cuando este resbala? Ya con la tracción delantera, el vehículo no va a girar. ¿Ya? Cuando se mueve el volante, yo voy a girar, quizá el vehículo se me va, se me va a patilar, se va a arrastrarse, ¿cierto? Yo voy a girar las ruedas, pero el vehículo no va a girar, va a seguir el movimiento, ya va a seguir la dirección del movimiento, o sea, derecho, vamos, va a seguir derecho, no va a girar. Eso quiere decir la esta, esa es como la explicación que le encuentro yo a esta pregunta. ¿Ya? Veamos qué dice acá, si es que nos va a ayudar un poquito más. Dice, cuando un vehículo con tracción delantera resbala en su rueda delantera debido a un exceso de aceleración, puede no responder al giro del volante y tratará de seguir su trayectoria. ¿Ya? Es más o menos lo que yo decía, o sea, si a mí se me resbala, si me se me patina el vehículo, ya porque no hay la suficiente fricción, voy demasiado rápido a lo mejor, con hielo, lo que sea, poca fricción del del neumático, poco contacto del neumático con el piso, se me va a resbalar, yo puedo mover el volante hacia todos lados, pero el vehículo va a seguir la dirección, va a seguir derecho porque va resbalando al final. ¿Ya? Eso quiere decir, sobre todo, contracción delantera. Así que eso sería la explicación de esta pregunta. ¿Ya? Los que dijeron que era la C, acertaron. Vamos por la siguiente. D. Seis. Los accidentes de tránsito. A. Somos conscientes del problema, pero no hacemos nada. B. Se reducen con leyes más rígidas. C. Son un problema de primer orden. Y D. Tienen como consecuencia solo la muerte. ¿Cuál sería la respuesta acá? C. Dice la mayoría. C. Dice Milka, Paulina, Luis, Camila, Nadia, Carolina, Miguel, Robert, Ángela. Dicen que son un problema de primer orden. ¿Ya? ¿Ya? Corregimos y es correcto. Vamos con la pregunta siete. ¿Qué es una baliza? La señal luminosa de la parte trasera de un vehículo. Las señales luminosas delanteras y traseras propias del vehículo. Y la señal luminosa con luz propia que se pone como marca de advertencia. ¿Cuál sería la definición de baliza entonces? C. Dice, Paulina, Francisca, Ángela, Miguel. Dicen que es la letra C, Nilka. La señal luminosa con luz propia que se pone como marca de advertencia. Corregimos y es correcto. ¿Ya? Vamos por la siguiente pregunta. Dice, si un vehículo sufre una falla, ¿qué debo hacer? A. Poner el triángulo de emergencia. B. Poner luces de viraje. Y C. Poner las luces de estacionamiento. ¿Qué le voy a hacer entonces si un vehículo sufre una falla? Hace un momentito que se me había caído el zoom. Y ahí está de nuevo. Entonces, si el vehículo sufre una falla, ¿qué debíamos hacer? La mayoría había dicho que era la A, ¿cierto? La A. Poner el triángulo de emergencia. Corregimos y es correcto. Si un vehículo sufre una falla, estoy en pana, lo que tengo que hacer es poner el triángulo de emergencia. Y ahí poner las luces de advertencia de peligro también. B. Dice Macarena. Hola, profe. Pasé la teórica y el martes doy la de manejo en pendiente. La de manejo en pendiente. Dice súper alto. Si estoy en semáforo rojo, me detengo solo. A ver. Hola, profe. Pasé la teórica y el martes doy la de manejo en pendiente súper alto. Si estoy en semáforo rojo, me detengo. Solo debo hacer con el pedal de pie o puedo poner el fenómeno. ¿Qué debe hacer? Me imagino que me está contando qué debe hacer en una pendiente, ¿cierto? En la clase de manejo. ¿Ya? O sea, el uso del freno humano en ninguna parte dice que le va a restar puntos, por ejemplo, para evitar que el auto se le vaya hacia atrás. No es lo indicado, ¿cierto? Porque el freno humano es solamente para estacionamiento. Usted debería saber hacer el juego de pedales, ¿cierto? Levantar un poquito el embrague para conectar la fuerza del motor a las ruedas y luego soltar el freno. Pero si le acomoda el freno humano, no habría problema. Ya en ninguna parte de la pauta práctica dice que eso está apenado, que eso le va a quitar puntos. Ya no es lo ideal, ¿cierto? Lo ideal es saber controlar el embrague, tener ese fuego de pedales ya más o menos depurado. Pero si a usted le cuesta todavía, puede hacerlo con el freno humano, no hay problema. Ya. Dice, la senda peatonal está destinada al cruce de peatones, motocicleta y ciclista, a marcar la línea de frenar a los vehículos o al cruce de peatones. La C, dice Camila, Ángela, Miguel, Paulina, dicen que es la C. Obviamente la senda peatonal está destinada al cruce de peatones. Ya, pueden pasar ciclistas ya en algún momento, pero deben hacerlo a velocidad reducida o bajarse de la bicicleta de todas maneras. Ya. Diez, si el ABS llegase a fallar en el vehículo, los frenos seguirán funcionando. A, verdadero. B, falso. A, falso. B, verdadero, escúchame. Ya. Si el ABS llegase a fallar en el vehículo, los frenos seguirán funcionando. B, dicen ahí la mayoría, que es verdadero. Corregimos y es así. Si el freno ABS falla, seguirán funcionando los frenos, obviamente. No se cortarán los frenos ni nada, pero no tendrá el mismo frenado, no tendrá este sistema antibloqueo. Tendrá un frenado más seco como el frenado normal. Once, si usted ha ingerido alcohol, ¿cuál o cuáles son los efectos más probables que pueden presentar? A, su autoconfianza se incrementará. B, todas las mencionadas. C, su capacidad de coordinación se reducirá. Y D, su juicio empeorará. Daniel dice que es la B. Carolina también. Robert, Paulina, Francisca, Nayade, Ángela, Luis, Camila, dicen que es la B. Nilka. Todas las mencionadas. Ya, si nosotros ingerimos alcohol, obviamente nuestra autoconfianza se incrementará, ¿cierto? La capacidad de coordinación bajará, se reducirá y el juicio empeorará. Corregimos y es correcto. Pregunta doce. Según la imagen, ¿qué hace usted ante esta situación? Ya está un poco gorrosa la imagen, pero podemos ver un vehículo acercándose a un paso peatonal donde un peatón está anunciando su intención de cruzar o simplemente está empezando a cruzar. Ya, A, continúa a la misma velocidad. B, pasa el paso de peatones lo más rápido posible. C, toca la bocina. Y D, se detiene. D, dice Nilka, Carolina, Francisca, Miguel, Camila, Ángela, Nayade, Luis, Robert, dicen que es la D. Se detiene, obviamente. Ya, en el paso peatones siempre tiene la preferencia del peatón. Bueno, si el peatón está anunciando su intención de cruzar o está comenzando a cruzar, debemos detenerlo. Trece. Existen unos grupos de personas que tienen más probabilidades de estar involucradas en un accidente de tránsito. ¿Quiénes serían? A, los niños. B, los jóvenes. C, los niños, los jóvenes, las personas mayores. Usuarios vulnerables, me está preguntando acá, ¿cierto? Y, obviamente, usuarios que están más propensos a verse involucrados en un accidente de tránsito. Luis dice que es la C, Ángela, Robert, Paulina, Carolina, Nayade, dicen que es la C. Paulina también. Los niños, los jóvenes y las personas mayores. Ya, las personas de edad avanzada. Catorce. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones no es característico de un individuo que cede con facilidad a la presión del grupo? Ya, ¿cuál de las siguientes aseveraciones no es característico de un individuo que cede con facilidad a la presión del grupo? Siente temor de ser motivo de broma de los demás. B, es muy insegura de sí misma. Y C, demuestra autonomía, voluntad para expresar su opinión. Ya, ¿cuál no sería característico de una persona que cede con facilidad a la presión del grupo? Este dice Robert, Nilca, Paulina, Miguel, Luis, Francisca. A, que demuestra autonomía, voluntad para expresar su opinión. ¿Cierto? Esa no sería una característica de un individuo que cede con facilidad a la presión del grupo. Que demuestra su autonomía y tiene voluntad para expresar su opinión. Ya no siente temor, hace el motivo de bromas y no es insegura de sí misma. Siguiente dice, es recomendable en las curvas, A, cambiar a luces bajas, B, apagar las luces para no encandilar, y C, cambiar a luces altas. Es recomendable en las curvas, cambiar a luces bajas, apagar las luces para no encandilar, y C, cambiar a luces altas. A, dice, Ángela, Francisca, Luis, Miguel, Robert, Nayadet, cambiar a luces bajas, corregimos, y es correcto. Ya para no encandilar, cambiamos a luces bajas, no hay que apagar las luces. Dieciséis, ¿qué se gana con la conducción eficiente? A, menos gasto en mantenimiento, B, reducción de costos en peaje, y C, menor seguridad. ¿Qué ganamos con la conducción eficiente? A, dice, Paulina, Robert, Nilka, Luis, Nayadet, Watson. Son, ya, por una parte, con la conducción eficiente, menos, vamos a tener menos gastos en mantenimiento, ¿cierto? Ya sabemos que con conducción eficiente vamos a gastar menos combustible, vamos a desgastar menos el vehículo, vamos a desgastar menos los frenos, también, ahí estaría una clave, por ejemplo, en menos gastos de mantenimiento, porque entre más aceleraciones bruscas, más voy a tener que usar los frenos. Si yo dejo correr el vehículo, ¿cierto? Aprovecho la inercia, el peso del auto para que se siga moviendo, y también para frenar, voy a gastar menos combustible, voy a gastar menos frenos, voy a contaminar menos, etc. Entonces, la A es la correcta. Diecisiete, en zonas no urbanas y cuando la calzada tiene dos o más pistas en un mismo sentido, la velocidad máxima permitida en los vehículos livianos es A, ochenta, B, ciento veinte, C, noventa, y D, cien kilómetros por hora. ¿Cuál sería la velocidad máxima en zonas no urbanas o interurbanas o rurales? Cuando la calzada tiene dos o más pistas en un mismo sentido, ¿cuál sería la velocidad máxima permitida acá en este caso? B, dice Camila, Ángela, Nayaret, Francisca, Paulina, Daniel, Carolina, Nilca, Robert, Luis, Miguel. Ciento veinte kilómetros por hora, ¿cuándo tiene dos o más pistas por sentido? Si tuviese una, serían cien, ¿cierto? Siempre y cuando no hay una señal que diga lo contrario. Por ejemplo, puede haber acá, puede decir ochenta, y aunque tenga dos o más pistas por sentido, es ochenta la máxima. Siempre y cuando no hay un cartelito de estos, una señal reglamentaria que diga lo contrario. Dieciocho, las velocidades según las marchas varían de un automóvil a otro. Las velocidades según las marchas varían de un automóvil a otro. A, falso, B, verdadero, y C, depende del tipo de ruta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente no todos los vehículos, por ejemplo, un vehículo en tercera a mí me puede dar cincuenta kilómetros por hora dentro del rango, ¿cierto? Dentro de las dos mil revoluciones. Otro me puede dar cuarenta. Ya, eso está preguntando si es verdadero, falso, o que depende del tipo de ruta. B, dice Ángela, Luis, Robert, Paulina. ¿Ya? Dicen que esto es verdadero. Corregimos y es así. Ya todo esto va a depender del motor del vehículo, de la cilindrada, de los caballos que tenga, de los HP, todo. Va a depender la velocidad según la marcha. ¿Ya? Diecinueve, en un vehículo de tres o cinco puertas, ¿en qué condiciones sería seguro transportar niños pequeños en el espacio que queda detrás de los asientos? Ya, en un vehículo de tres o cinco puertas, ¿en qué condiciones sería seguro transportar niños pequeños en el espacio que queda detrás de los asientos? ¿Al circular por calle o camina por co-tránsito? B, nunca. ¿Siempre seguro? Y D, al efectuar un viaje corto dentro de la ciudad. Pues acá Nilka dice que es la B. B, Camila, Naya, Paulina, Francisca, Javiera, Miguel, Ángela. Ya, Luis, dicen que es la B. Nunca, nunca se puede transportar niños pequeños sin un sistema de retención infantil y menos en esos espacios, ¿cierto? Corregimos y es correcto. Pregunta 20. Usted conduce un vehículo de marcha lenta por un camino angosto y sinuoso. En estas circunstancias, ¿usted debería? Usted conduce un vehículo de marcha lenta por un camino angosto y sinuoso. En estas circunstancias, usted debería A, reducir la velocidad y guiar con calma hacia la derecha. B, circular cerca del centro de la calzada para evitar que otros lo adelanten peligrosamente. C, hacer indicaciones con la mano a los otros conductores cuando usted crea que podrán adelantarlo rápidamente. Y D, señalizar con su intermitente derecho cuando adelantar no sea peligroso para nosotros. ¿Qué deberíamos hacer nosotros entonces en estas circunstancias? Conduciendo de marcha lenta por un camino angosto y sinuoso. A, dice Luis, Robert, Francisca, Javiera, Miguel, Ángel, Anilca, Paulina. Dicen que es la A, ya reducir la velocidad y guiar con calma hacia la derecha de la calzada. Y es correcto. 21. Mientras va conduciendo su vehículo, usted siente que lo están llamando a su teléfono celular. Si el uso de este no es por medio de un sistema mano libre, ¿qué hace usted para responder a una llamada? A, conduce con una mano en el volante. B, espera hasta encontrar un lugar seguro donde detenerse. C, reduce la velocidad. Y D, es especialmente cauteloso en las intersecciones. ¿Qué deberíamos hacer nosotros obviamente si nos están llamando cuando estamos conduciendo y no tenemos un sistema de protección infantil? O sea, un sistema de manos libres para contestar la llamada. B, dice Camila, Nilca, Francisca, Luis, Robert. Daniel dice, no veo nada. Estoy compartiendo la pantalla, así que debería ver. No veo la imagen, dice. Ahora sí. B, dice la mayoría, esperar hasta un lugar seguro donde sea seguro detenerse. Esperar hasta encontrar un lugar donde sea seguro detenerse. Corrijo y es correcto. Denme medio segundo para ver si es que tiene, a lo mejor te están ocupándome en internet allá, por eso está tan lento. Denme medio segundo. ¿Qué? Ya, ahora sí. Ahora sí. Esperemos que ya no se quede pegado. Estaban viendo un video ya. Ahora sí. Vamos por la siguiente. Veintidós, usted está a punto de volver a casa conduciendo, pero no puede encontrar los anteojos que necesita usar para conducir. ¿Qué debería hacer usted? A, pedir prestado a los anteojos de un amigo para volver conduciendo a casa. B, conducir a casa lentamente por calles tranquilas. C, encontrar la forma de llegar a casa sin manejar. Y debe manejar hasta casa de noche para que las luces nos lo ayuden. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Obviamente no vamos a pedir los anteojos de un amigo, ¿cierto? Todas las personas tienen distintas. Las personas que usan lentes tienen distinto grado del problema ahí. No recuerdo cómo se llama. Astigmatismo. No sé cómo. Ya, conducir a casa lentamente tampoco, ¿cierto? Manejar hasta casa de noche menos. Bueno, vamos a ver, de noche se reduce la visión, ¿cierto? Entonces sería la C, como dice ahí Isabel, Miguel, Robert, Watson, Carolina, Nilka, Paulina, Francisca, Luis. Encontrar la forma de llegar a casa sin manejar. Vamos por la siguiente. Veintitrés. Dice, un vehículo se aproxima a un cruce de calles no señalizado. Por la otra calle también se aproxima a un vehículo que pretende pasar el cruce acercándose por el lado derecho del primer conductor. En este caso, ¿quién tiene la prioridad para pasar? El vehículo que va a mayor velocidad. El vehículo más grande. O el vehículo que viene por el lado derecho del conductor. Ya que tiene la preferencia en un cruce no regulado, no señalizado, ¿cierto? ¿Quién tendría la preferencia? Dice, Isabel, Carolina, Robert, Paulina, Nilka, Francisca, Daniel. Dicen que es la C, el vehículo que viene por la derecha del conductor. Y es correcto. Siempre en cruces no se ha mejorizado o no señalado, el que tiene la preferencia es el que se acerca por la derecha. ¿Ya? El que va apareciendo por la derecha del otro. En este caso, el azul debería ser del paso al rojo. El rojo debería ser del paso al verde. El verde debería ser del paso al amarillo. ¿Ya? Y el amarillo al azul. Siempre el que aparece por la derecha es el que tiene el derecho preferente de paso. Veinticuatro. Indique qué significan las imágenes, las señales de la imagen. A. Pare, pavimento resbaladizo, curva muy cerrada a la derecha. B. Pare, zona de curvas, proximidad de rotonda. Y C. Pare, zona de curvas a la izquierda y proximidad de rotonda. ¿Cuál sería aquí la correcta? ¿Qué significan estas señales? B. Dice Watson. Luis dice que es la C. Nayar dice que es la C. Robert dice que es la B. C. Dice Francisca. Camila. Paulina. Nilka dice B. A ver, analicemos. Acá dice pare, pavimento resbaladizo y curva muy cerrada. Ya, esa no es. Estamos claros. Pare, zona de curvas a la derecha. Y proximidad de rotonda. Pare, zona de curvas a la izquierda y proximidad de rotonda. C dice ahí, Daniel, Javiera. Vamos a ver. Por la dirección de la flecha debería ser la C, dicen. Corregimos. Y es correcta. Ya, zona de curvas hacia la izquierda. Proximidad de rotonda. Cuando terminemos, vamos a ver las señales. Ya, vamos a terminar el test y vamos a ver las señales de advertencia y vemos cuál es la diferencia de una y la otra. ¿Les parece? Veinticinco. En esta ocasión usted va conduciendo setenta kilómetros por hora. Ve un animal en el camino y por el retrovisor viene un vehículo muy cerca. ¿Qué hace usted? A. Continúa derecho frenando suavemente para no arrollar al animal ni ser alcanzado. B. Acelerar. C. Frenar en seco. Y D. Se desplaza hacia la izquierda. ¿Qué hacemos nosotros en esta situación? Si vamos conduciendo por una vía rural, obviamente, a setenta kilómetros por hora y vemos un animal en el camino. A. Aceleramos. Frenamos en seco. Nos desplazamos hacia la izquierda o continuamos derecho frenando suavemente para no arrollar al animal. Ah, dice ahí Paulina, Francisca, Luis, Camila, Nayade. Continúa derecho frenando suavemente para no arrollar el animal ni ser alcanzado y es correcto. Veintiséis. ¿Qué debería, cómo debería conducir usted en una curva cuando hay hielo en la calzada? A. Usándolo en braga y el freno al mismo tiempo. B. En primera. C. Frenando a medida que va tomando la curva. Y D. Lenta y suavemente. ¿Ya? En conducción con hielo. Ya sabemos que obviamente no podemos ni acelerar brusco ni frenar brusco. Tampoco vamos a utilizar la primera porque la primera tiene mucha atracción, mucha fuerza. Y lo más probable es que el vehículo no patine, ¿cierto? Entonces, como dice ahí Luis, Paulina, Robert, Carolina, Francisca, Watson, Javiera, Camila, es la letra D. Lenta y suavemente, evitando acelerar y frenar bruscamente. Veintisiete. Si un conductor tiene un accidente con una motocicleta y este último queda consciente pero en shock. ¿Qué debería hacer el conductor del vehículo para ayudar? A. Sacarle el casco para que el motociclista pueda respirar mejor. B. Llamar a los equipos de emergencia y no sacarle el casco. C. Ayudarlo a pararse y a moverse. B. Dice Camila, Nayadez, Javiera, Carolina, Paulina, Francisca, Watson, Robert. Dicen que es la B. Llamar a los equipos de emergencia y no sacarle el casco, ¿cierto? Tratar de sacarle el casco puede ser más peligroso. Si es que tiene una lesión cervical, ¿cierto? Puede ser muy peligroso intentar sacarle el casco. Puede ser peor. Tampoco lo vamos a tratar de ayudarlo a pararse ni a moverse. Hay que tratar de que no se mueva y llamar a los equipos de emergencia lo antes posible. Veintiocho. El sistema ABS solo es útil en situaciones de buena adherencia con lluvia, nieve, barro. B. Escasa adherencia como lluvia, nieve, barro, etc. Y C. Escasa adherencia pero solo con lluvia. ¿Dónde sería útil el sistema Feno ABS? B. Dice ahí Miguel, Luis, Paulina, Camila. Dice que en escasa adherencia como lluvia, nieve y barro sería útil el Feno ABS. Porque obviamente evitan que las ruedas se bloqueen, ¿cierto? En caso de que haya poca adherencia del neumático. Veintinueve. Al conducir con remolque y este comienza a zigzaguear, usted suelte el acelerador lentamente hasta que recupere la estabilidad. B. Suelte el acelerador y frenará en seco para evitar un accidente. C. Deténgase de inmediato para arreglar la carga del remolque. ¿Qué debemos hacer nosotros si estamos conduciendo con remolque y este comienza a zigzaguear? B. A. Dice ahí Javiera, Carolina, Francisca, Isabel, Ángela, Robert. Dicen que es la A. ¿Ya? Luis, soltar el acelerador lentamente hasta que este recupere la estabilidad. O sea, que este que deje de zigzaguear es lo que debemos hacer entonces. ¿Ya? Dejar de acelerar. Treinta. Esta señal de autopista indica, es el fin de la autopista a la derecha, está próximo a encontrar a su derecha una pista de desaceleración y existe una salida antes de ingresar a la autopista. ¿Cuál sería, qué indicaría esta señal de información, ya, de autopista? ¿Cuál sería, qué indicaría esta señal de información, ya, de autopista? ¿Más opiniones? Estamos, está medio peleado. Algunos dicen que es C, otros dicen que es la A. Ángela dice que es la C. Robert dice que es la C. Ah, la mayoría dice que es la C. Ya están ahí, están como menos de acuerdo. Que existe una salida antes de ingresar a la autopista. ¿Ya? Yo creo que no es la C. ¿Ya? No es de Contreras, pero creo que no es la C. Bueno, vamos a marcar la C. Ya que la mayoría, la mayoría gana, ¿sí? ¿Cierto? Corregimos. Y es correcta, ya que existe una salida antes de ingresar a la autopista. ¿Ya? Antes de ingresar a la autopista hay una salida. Eso significa esta señal. ¿Ya? Estamos en lo correcto entonces. Esta señal es informativa. Dice que existe una salida antes de ingresar a la autopista. Vamos por la siguiente pregunta treinta y uno. ¿Bajo qué condiciones un estacionamiento reservado puede ser ocupado por cualquier vehículo? A. Nunca. Está totalmente prohibido. B. Siempre que sea el mismo tipo de vehículo. C. Cuando no encuentre estacionamiento. Y D. Siempre que el conductor del vehículo permanezca en él. Y lo retire cuando llegue el vehículo que goce de la reserva. D. D. Dice Carolina. Mariela. Camila. También dice que es la D. ¿Ya? Cuando encontramos un estacionamiento con esta señal. ¿Ya? Siempre las señales que cuando tiene una orla verde son que autorizan algo. ¿Ya? Autorizan algo. También nos podemos encontrar con una señal con una orla verde que tiene una señal que dice permitido mirar color rojo y precaución. Si alguien la ha visto. Luis también dice que es la D. Isabel. Siempre que el conductor del vehículo permanezca en él. Y lo retire cuando llegue el vehículo que goce de la reserva. Claro. Siempre que el conductor no se baje del vehículo. ¿Cierto? Y apenas llegue alguien que. Algún vehículo. Ya que goce de la reserva. Como por ejemplo reservado para minus válido. ¿Cierto? O reservado de repente. No sé. En bajada. O de hotel tanto. O reservado para una empresa. Lo podemos utilizar. Pero siempre que no nos bajemos del vehículo. Y que lo movamos inmediatamente cuando llegue el vehículo que goce de la reserva. Corregimos y es correcto. En un cruce hay peatones atravesando la calle hacia la cual usted está virando. ¿Qué hace usted? A. Espera permitiéndoles que crucen. B. Continúa ya que usted tiene el derecho preferente de paso. C. Les hace señales para que retrocedan. Y D. Les toca la bocina para advertirle su presencia. Ya no cruce. Hay personas atravesando la calle hacia la cual usted está virando. ¿Qué hace usted? Recordemos que siempre al virar nosotros perdemos preferencia. ¿Ya? Sobre todo con los peatones. Nosotros al virar siempre perdemos preferencia. Con los peatones mayormente en todas las intersecciones hay pasos peatonales. ¿Cierto? Y si les da el verde a usted también le va a dar verde a los peatones en un viraje. Entonces en este caso la preferencia es del peatón. Tenemos que esperar que crucen. Obviamente. Y luego pasan los otros como dicen ahí ustedes. La letra A. Treinta y tres. En relación a las luces de su vehículo. Es correcto afirmar. A. Se aconseja que incluso en vez de día encender las luces bajas. B. Todas las mencionadas. C. Las luces altas se utilizan solo en zonas rurales. Y D. Se encienden media hora después de la puesta al sol. Y hasta media hora antes de su salida. ¿Ya? ¿Cuáles afirmaciones serían correctas acá? Carolina de Gislavé. Watson. Nayade. A ver. Javiera. Isabel. Francisca. Que todas las afirmaciones son correctas. Ya se aconseja que incluso de día encender las luces bajas. Ya hay vehículos ahora que se encienden automáticamente una vez que damos arranque. C. Dice que las luces altas se utilizan solo en zonas rurales. Eso también es correcto. Y se encienden media hora después de la puesta del sol. Y hasta media hora antes de su salida. Tienes que estar encendida. Es la B. Entonces corregimos. Y es correcto. Treinta y cuatro. ¿Qué acción realiza usted si se encuentra de frente con un conductor quedándose dormido al volante? Ya. Si el conductor se quedó dormido. Usted se da cuenta que el conductor a lo mejor viene. El vehículo viene fuera de control. ¿Qué haríamos nosotros? Frena enérgicamente. Se aleja del eje de la calzada. Toma la pista izquierda. O D. Todas las mencionadas. B dice Francisco, Isabel, Ángela, Miguel. Dicen que es la B. Se aleja del eje de la calzada. O sea, del centro de la calle. No alejamos. C dice Camila. C dice Javiera. ¿Qué acción realiza usted si se encuentra de frente con un conductor quedándose dormido al volante? C dice Watson. B dice Robert. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B, 8 y 4, C nomás. Entonces, la mayoría en este caso sería la B. Luis también dice que es la B. Se aleja del eje de la calzada. ¿Ya? Porque frenar enérgicamente no nos va a ayudar, ¿cierto? Tampoco vamos a ponernos contra el tránsito. En este caso, lo más seguro sería alejarnos del medio de la calle, ¿cierto? Alejarnos del eje de la calzada para que pase el vehículo. ¿Ya? Para evitar colisionar. Es lo único que podemos hacer en este sentido. ¿Ya? Vamos por la pregunta 35 y última. Dice, ¿cuál es la función de la batería? Marque tres respuestas. Pregunta multi-respuestas. Encender las luces cuando está apagado. Alimentar el alternador. Alimentar el motor de partida cuando queremos darle arranque al vehículo. Y D, proporcionar energía eléctrica del vehículo cuando este esté apagado. ¿Ya cuál sería la función de la batería? A, C y D, dice Camila. Ya obviamente, cuando nosotros encendemos las luces del vehículo cuando este está apagado el motor, no estamos usando la energía que está generando el alternador. O si esto estamos utilizando la energía que está acumulada en la batería. A, C y D, dice Watson, Miguel. Obviamente esta proporciona energía eléctrica cuando el motor está detenido. Una vez que el motor arranca, está generando su propia energía a través del alternador. Entonces la D también sería correcta. Tendríamos la A y la D. Ya A, B, C y D, dice ahí Luis. Alimentar el alternador no es así. El alternador es el que alimenta la batería. O sea, el alternador es el que genera la electricidad y la acumula en la batería para cuando el motor está detenido. Entonces, si va a alimentar el motor de partida, ¿cierto? Cuando el vehículo está detenido, arranca a través del motor de partida. Quien alimenta el motor de partida es la batería. Ya, entonces, dice ahí. Marque tres respuestas y esas serían las tres respuestas correctas. ¿Ya? Como les decía, la batería alimenta el motor de partida para que esté del arranque. Una vez que da el arranque, es el alternador el encargado de producir la energía para que el vehículo siga andando, genere toda la energía, ¿cierto? Y esta mientras se va acumulando en la batería. Corregimos y es correcto. Ya, esa sería la función de la batería. Ya, alimentar el vehículo cuando está apagado. Y obviamente alimentar el motor de partida para que esté de arranque. Una vez que el vehículo arrancó, está generando su propia energía. Y esas serían las respuestas correctas. Les dije que íbamos a ir a ver, ¿cierto? Porque está medio confuso la de las señales. Vamos a ver la de las señales, ¿cierto? Temarios, eso está en normas de circulación. Normas de circulación. Vamos a ver si es que está la señal ahí. ¿Sí? Ya, ahí están las dos. Zona de curvas hacia la derecha y zona de curvas hacia la izquierda. Esa es la diferencia. Ya, en este caso, la última curva tiene curva a la derecha y nuevamente a la derecha. Ya, y estas serían hasta la izquierda. Esta es la que nos salió hace un rato. Ya, la PG3B. Ya, esta es la que nos apareció. Por eso decía zona de curvas hacia la izquierda. Esa es la diferencia de una y otra. Ya, por si acaso se les llega a salir esa señal. Esa es la diferencia. Recuerden, la última vuelta, ¿hacia dónde va la última vuelta? Es hacia donde yo tengo que marcar. En este caso, la última vuelta va hacia la izquierda. Es zona de curva hacia la izquierda. Si la última vuelta va hacia la derecha, es zona de curva hacia la derecha. La primera y la última vuelta son las que marcan. Ya, para que les quede claro. Ya. Espero que les haya servido el test del día de hoy. Lo iríamos terminando. A las 11 nos vemos nuevamente, ¿cierto? Para analizar el tema que corresponde al día de hoy. Que el tema de hoy corresponde al individuo en el tránsito. ¿Ya? Súper importante igual ese tema. Tiene mucha información para sacar, obviamente, datos, información que probablemente van a aparecer en el test o en el examen municipal. ¿Ya? Nos vemos entonces en un ratito. Espero que tengan un muy buen día. Hasta luego. ¡Gracias. Gracias.